Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con PartyMatch. Como podrán ver al otro lado de la pantalla, estoy aquí con Pandita, así que Pandamu, ¿cómo estamos? Hola, todo bien. Algo cansado porque recién llegamos. Un viaje de casi 17 horas en total. ¡17 horas! Es que hubo dos escalas y la espera y todo eso, así que 17 horas. ¿En qué país es lo mismo? Estamos en Polonia. Sí, sí, es el mismo... Es el mismo Bootcamp, ¿no? No, este es otro Bootcamp. Estamos en otro lugar. Ah... Sí se veía un poco parecido, déjame decirte. No, tampoco quiero divagar mucho, Pandita, porque creo que a veces la amistad nos hace divagar un poco. Pero vamos a tratar de concentrarnos y hablando un poquito de este cansancio que estabas diciendo. Lo hemos conversado con otros jugadores y siento que ya es una cuestión de un cansancio acumulado, ¿sabes? Entonces, han tenido que jugar DPC, han tenido que jugar Dreamling, inmediatamente Major, inmediatamente otro torneo ahí, ya, ya. Entonces, la primera pregunta, vamos a decirle, quería saber cómo están manejando ustedes este nivel de trabajo, de ritmo, vamos a decirle. Si se sienten que ya es hora de unas vacaciones o si en realidad están más motivados que nunca porque hay un montón de cosas que no lo viven ustedes. O sea, todos hemos sentido el cansancio, ¿no? Porque hemos estado ya tres temporadas, DPC, Major, instantáneamente DPC, después DPC, Dreamling, Major. Y así ha sido por varios meses y nadie tiene descanso. El descanso que hemos tenido máximo es una semana. Que cada uno va una semana y eso que luego nosotros tenemos la buca en Brasil, así que tenemos que estar viajando y el día siguiente ya es stream y de ahí en dos días DPC de vuelta. Y es bien pesado. La última vez que acabó la Lima May, la de Berlín, desde que fuimos a nuestra casa, de frente a Brasil a practicar. Claro. Así que esta última temporada en la DPC lo que hicimos fue bajarle un poco al ritmo de los streams. Normalmente siempre jugamos un par al día, pero esta vez le jugamos uno al día. Solamente para mantenerlo fresco, las ideas, todo eso. Igual le cansa para practicar, pero no para quemarnos. Porque ya cada uno necesita su descanso también. Que es alguna cuestión también un poco de, digamos, lo que la mayoría de equipos están tratando de hacer. Porque le hemos hablado con Gaming Lighters también y ellos también decían, bueno, la verdad estamos escribiendo muy poco. Porque pues también hay que descansar, ¿no? Entonces creo que sí, al final es la alternativa, vamos a decirle. Perdón, Panda, por cierto, no te expliqué la dinámica de la entrevista. Simplemente vamos a rebotar una pregunta y otra, Flavia, y así vamos a hacer que esta conversación sea un poquito más amena. Así que ahora le toca a Flavia. Entonces tenías que salir como ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong. ¿Qué pasa? 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 Yo siento que en cualquier momento van a hablar. ¿Te recuerdo cuando estaban en nuestro EP, también cuando se le contaron una pregunta? Pero nada, es casi como un ping-pong, pero no es tan ágil como un ping-pong porque sí estamos desarrollando tanto la pregunta como la respuesta. Ahora le toca a Flavia porque si no va a parecer que sólo hablo yo. Sí, era justo intentando tocar este tema también de todo el cansancio, el estrés que tienen los jugadores. ¿Cómo están los ánimos en el equipo, en esta ruta final? Porque refiero, ya estáis clasificados al TI, pero entiendo que ahora tienes que concentrarse en Stanley, luego Valley Major, luego el TI. ¿Sientes que va a ser como que una especie de camino medio difícil, quizás? O sea, la motivación sigue siendo muy alta porque dependemos de Stanley para ser invitados en la rilla. Así que vamos a jugar con todo en este torneo. Pero acerca de Valley siempre es una motivación jugar, crear un puesto bueno en una Major por orgullo mismo y todas esas cosas. Nunca te quieres ir temprano, o sea, yo nunca quisiera ir a un torneo y decir, no me importa mucho, vamos por el top 12 y ya estamos, ¿no? Eso simplemente se ve muy feo. O sea, yo nunca quisiera pensar así. Y yo, la verdad, estoy jugando con todo lo que puedo, las ranques, ahorita ya un poco al lado, estoy jugando lo que sea. Ya me aburrí, la verdad. Pero para los streams, torneos, es distinta la mentalidad. Claro. Hablando también un poco acerca de Evil Geniuses como organización, ¿sientes que, o sea, por lo largo de todo este año igual ha habido como que buenos resultados, ¿no? Por parte de vosotros. Pero, ¿sientes que hay como que una gran prisión detrás de sus espaldas? Como que todo el mundo esperando lo mejor de vosotros, tanto, bueno, de manera internacional también. O sea, tal vez sí, pero la verdad yo no siento mucho, solo es, hablamos entre nosotros, la presión en que uno mismo se pone, pero no siento que sea una presión externa. O sea, si yo me siento presionado es porque yo siento que debería estar haciendo las cosas mejor o mis propias expectativas. Pero acerca de que la organización diga algo, no, no siento nada, sí. Tú acabas de mencionar esto que me parece importante acerca de tus propias expectativas de ti mismo. Bueno, ¿es muy personal preguntarte cuál es esa expectativa o qué es lo que tú crees que es la mejor versión de Panda? O sea, mi expectativa siempre es intentar llegar a un puesto mejor del que haya llegado. Nunca quiero pensar, me quiero quedar ahí o algo así. Es algo mejor, mi expectativa es de jugar más héroes, las últimas majors. Mi expectativa es de que jugar cada par de semanas un nuevo héroe últimamente. Aunque lo juego mal y ya eso no me quita la confianza ahora, ¿no? De lo voy a seguir practicando. Claro. O sea, antes sí perdía un juego con un héroe en torneo y decía ya, ya fue, ya no lo quiero jugar. Ahora tengo ganas de, ya la voy a cagar hasta que lo juegue bien. Es mi cambio de idea ahora. Justo me parecía curioso porque normalmente una respuesta que, digamos, la gente esperaría que es típica sería, bueno, mi expectativa es pues ganarlo todo, ¿no? Ganar este torneo, ganar el TI, ganar y ganar y ganar. Pero me gusta la verdad que has dicho que tu expectativa en realidad es estar mejor que la última vez o practicar este nuevo héroe o hacer este tipo de cosas. Entonces creo que es una mentalidad bastante sana, Panda. Me alegra escucharlo, por cierto, de parte tuya. Y justamente ya he escuchado a ti, quería saber también cómo sientes que está el equipo en este momento. ¿Sientes que están en su mejor forma como a nivel mental, a nivel físico, como lo quieras ver? La verdad no sé porque como todos hemos estado en nuestra casa los últimos 10 días, es algo diferente a ver cómo estamos en sí. Tal vez estemos muy bien porque nos hemos relajado y el descanso te hace bufearte o no sé en cómo estaremos. Pero yo espero que estemos bien, ya se verá mañana. Bueno, quería preguntarte a ti más que nada personalmente. Porque a veces como que pasa muy de lado el tema de, oye, el nivel guinés es pero todo vive en seguridad de Panda, ¿no? Y él más que nada acerca de qué crees que más has aprendido en toda esta ruta desde, no sé, voice.panda hasta el punto donde estás ahora mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que crees que te ha hecho mejorar tanto como jugador o persona? O sea, mucho ha sido acerca de la confianza. Muchas veces me faltaba confianza en mis ideas. Actualmente todavía me sigue faltando. Hemos hablado con un psicólogo que ha entrado hace poco a ayudarnos en EG. Todavía tengo mi cita pendiente con él sobre unas cosas que hay que arreglar, pero es como que es algo que hemos hablado entre nosotros. Es un par de cosas, ¿no? Que no quiero hablar mucho, pero siento que mejoró en eso. Pero todavía falta bastante. Panda, arreglaste tus lentes. ¿Buff o Nerf? Buff y ahora trajate a los de repuesto, por si acaso. No pienso pagar 200 euros por un par. ¿Tienes alguna historia detrás de ese problemita? Porque creo que todos vimos, pues, que estabas así viendo un poco complicado y luego con los lentes rotos, entonces... O sea, se me rompió de una manera muy estúpida. Estaba buscando mis audífonos y las otras veces me habían caído abajo del colchón. No sé cómo llegaron ahí, así que dije, ah, de vuelta deben estar ahí. Así que levanto el colchón y mis lentes estaban en la mesa de noche y puse el colchón encima y lo rompí. Solamente me pasó eso. Sí suena ahora historia clásica de Panda, ¿eh? Y después me decían, anda, arreglalo, anda, arreglalo. Y yo estaba como, nada, no quiero, una flojera. Vamos, voy cuando... Voy cuando ya acabe el torneo, ¿no? Claro. Y ya, si perdemos, es mi excusa de que no veo. Ya para mí está bien. Bueno, al menos tenías... Al menos ahora sí tienes tu vaca, vas a ir y tendrás que buscarte otra excusa, así que pierden, Panda. Quería hacer esta pregunta un poco flop también, para usarla como conector, para también relajarnos un poco. Pero, de todas maneras, también quiero hablar un poquito del juego, Panda. Realmente estoy un poco más sentada, ya los seres, vamos a decir, están un poco más, digamos, ya leído, ya escrito también el estilo de juego. Pero, sin embargo, ¿sientes que esto hace que tal vez otra vez entremos en el territorio de que los equipos de Sudamérica se pueden hacer predecibles en el draft? Que creo que es algo que siempre se ha dicho en la comunidad internacional. ¿O tú sientes que tal vez para ti como equipo tienen muchas cosas nuevas a diferencia de lo que hemos visto en el DPC para este torneo? O sea, para el DPC hemos repetido mucho lo mismo, porque si te lo dejan, ¿por qué cambiarlo, no? Es algo que siempre hemos hecho durante la historia del equipo, desde que éramos no ping. Y, o sea, si no está roto, ¿para qué cambiarlo? Sí, con eso, y ya cuando nos ganaban, ya era buscarte otra, ¿no? Pero, o sea, en los drafts de la última mayor no debería que hagan tan para decirles. Hemos jugado AM medio, hemos jugado un par de héroes, así que no jugamos convencionalmente. A OG le ganamos porque no se le ganan nada, solamente yo dije, oye, yo juego de Keeper y nunca antes lo había jugado, no lo había rankeado ni en un año y medio. Solo dije, era solo la mana, es fácil esa hueva, dámelo y ya. Las picamos, ¿no? Así que creo que es como solamente jugar, ¿no? Y sí puede salir en cualquier momento o cualquier cosa. Ok, no, no. No me estoy nervioso topando, tienes que entender que eres una superestrella ahora. Claro, la superestrella no es bien. ¿Qué es la causa con la que nos sentábamos en los sillones a menear con un croma detrás y en pantalla verde? El próximo año, con la DPC de 4D. ¡Ah! El spoiler. Yo no quiero... ¡Haz, ha, 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 ha! ¡Haz, ha, ha, ha! ¡Haz, ha, ha! ¡Morren, morren! A ver, tú la prenda. A ver, hablando de... Hablando de... Hablando de... Hablando de cosas picantes. ¿A qué equipo te quieres enfrentarme a esta Dreamleague? ¿Qué? ¿A quién le crees? ¿Y por qué? ¿Por qué quién? ¿Por qué Shopify? ¿Por qué Shopify? No, Shopify no... No importa mucho, ¿no? Porque dicen que vas a jugar con un standing. Dicen que no va a jugar a ver de vuelta, así que ganarlo a un equipo que fuera con standing no te anima tanto, ¿no? Así que lo mejor es jugar contra un equipo con su roster completo y todo eso. Más que nada, vengarnos de Liquid. O sea, ya somos... No sé, nos han ganado todas las veces. Y que ya una vez tocan, ¿no? O si no, que nos ganen todo igual y en el TI si se puede hacer y ahí sí les ganamos. O sea, no maten la suerte ahorita, ¿no? Porque yo siento que su suerte con Gaming Gladiators también en su PC. Que no maten la salpía y si quieren, pero ahorita no... Solo el Lico no importa ganarle. Les llevo información así de media privada acerca de un standing que va a haber en el equipo de OG. Y siento que tú tienes cierta historia de este jugador que siempre te ha eliminado en torneos internacionales. Bueno, para el momento en que sale esta entrevista, ya se sabe. Zep va a estar jugando en el team. Yo no lo sabía. ¿Cómo? Yo no lo sabía. ¿No lo sabías? ¿No lo sabes? No lo sé. Y que te agarramos frío. Ahora, igual quiero revisar esa entrevista porque sí nos lo dijo Misha por encima, pero no sé si se refería a que va a jugar sí o sí. Yo no he escuchado algo. O sea, en acento ruso dijo Papaset. Claro. Ya, picante, ¿no? Pero no estamos en un LAN. Así que tal vez es distinto. Va a estar en su casita, los jugadores en su buscan. Es distinto, ¿no? No es como cuando perdían y les decía, muchachitos, por favor, levanten el ánimo. Ahí yo los carreo, tranquilos. ¿Te gusta un poco más este formato, Panda? ¿Jugando, digamos, un circuito internacional en el que juegas así como si fuera un DPC, digamos, imagínate si esto fuera un poco más largo, pero jugando allá afuera con equipos internacionales siempre o, de todas maneras, también disfrutas el formato regional en el cual puedes jugar con los equipos de Sudamérica? No, es muy chévere esto porque es un cambio de que, no sé, no había en otros años y siempre es, bueno, un rostro internacional jugar con los equipos de Europa en unas partidas serias. O sea, porque sabes que no se le va a tomar broma, ¿no? Nada, ningún equipo. Están viajando, todo el esfuerzo que hacen para venir acá y es igual que jugar a Mayor casi, solamente que online. Bendita, me acaban de decir que, por cierto, sí teníamos tiempos aparentemente, así que no nos podemos pasar muchísimo más con la entrevista, pero de todas maneras, gracias por tu tiempo. De verdad, sé que estás muy cansado y sé que has sido un viaje agotador, pero como siempre, deseamos lo mejor por ustedes. Tú sabes que además yo te tengo un afecto muy grande, así que siempre espero grandes cosas de ti y creo que las vas logrando. No sé si quieres decirle algo a la gentita que te está viendo ahora mismo. Gracias, que nos apoyen y solamente quería recalcar el mensaje que dio el otro día a Whisper, que si van a apostar, no se estén quejando, no quiero mensajes, no quiero amenazas, por favor, no quiero nada de tipo, así que si apuestas tus cinco soles, no le digas a nadie, no digas que apostaste más, por favor, responsable y para ti solo. A nadie le importa si estés millonario o estás durmiendo en la calle ese día. Yo tengo una frase un poco más suave para después, de hecho, si quieres apostar, apuesta por tu educación. Eso también. Muchísimas gracias Panda nuevamente y ya te estaremos viendo en alguna entrevista de ganadores, si es que no sé este tiempo. Ojalá. Gracias.